El secretario de Gobierno, Roberto López Lara, confirmó que los cuerpos de los seis jaliscienses muertos en Egipto siguen en la Ciudad de México y sometidos a exámenes forenses, a fin de aportar información a la versión que existe hasta ahora de cómo sucedieron los hechos y podrían llegar entonces hasta el próximo fin de semana. López Lara dio a conocer que una familia ya pidió al gobierno del Estado apoyo. Lo que sí confirmó es que a todos se les proporcionará el respaldo paga el traslado aéreo de los restos. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.